Vamos a leer El gatito Autor Germán Bouch Pedoya Recordemos estas figuras Elegante Carbón Guante Rosón Vamos a leer Mi gatito es Elegante Tiene ojitos de Carbón En cada patita un Guante Y en el cuello un Rosón Visita Salón Manitas Coquetón Cuando vienen las Visitas Nunca juega en el Salón Se lava con sus Manitas Mientras mira Coquetón Lana Entretiene 10 de la mañana No viene Con las madejas de Lana Cada tarde se Entretiene Son las 10 de la mañana Donde estará que no Viene Atrevido Cacerola Querido Cola Por inquieto y atrevido Volteó la Cacerola Pobre mi gato Querido Y se quemó toda La cola Vamos a leer El segundo Poema Vistiendo Y desvistiendo A los días Autora Rosa Cerna Guardia Capa No pudo Poner Zapatos Al revés Al lunes Le quito La Capa Que al martes No se la pudo Poner Al miércoles Le doy Zapatos Que el jueves Los usa Al revés Sombrero No quiere Llevar Elegante A la vez Al viernes Le pongo El Sombrero Que el sábado No quiere Llevar Y al domingo Lo visto De gala Con capas Zapatos Y sombrero A la vez Disfruten En familia La lectura De los poemas A la vez Que el sábado De los poemas De los poemas Quis Gracias.